si sudo más adelgazo más es común ver en los gimnasios o en los parques cuando salimos a correr a personas usando suéteres monos fajas y además implementos que le hacen subir la temperatura corporal aún cuando estamos a unos confortables 22 grados centígrados a qué se debe esto hay una creencia que si elevamos nuestra temperatura y sudamos más consecuentemente vamos a adelgazar la sudoración es un proceso natural del cuerpo el único que nos ayuda a controlar la temperatura del organismo pero al hacer esto se pierden líquidos y minerales importantes para nuestro cuerpo como agua electrolitros hierro y potasio sudar no te hace adelgazar como tal básicamente no te hace que pierdas peso para adelgazar además de quemar calorías y así como mencionamos previamente hacer ejercicio es una gran forma de quemar calorías pero lo que hace que esto ocurra es la intensidad la práctica regular del ejercicio no la sudoración como tal recuerda que cuando haces algún tipo de actividad física de intensidad moderada tu cuerpo usa la grasa como energía la cual es quemada de tu tejido adiposo es importante que tomes esto en consideración ya que si estás perdiendo peso por su duración simplemente lo recuperarás una vez que tomes líquidos nuevamente además no es saludable ni eficiente a largo plazo cuando estés realizando tu rutina de ejercicio recuerda esto el sudor no te hace que pierda grasa lo que haces que pierda grasa es el ejercicio la intensidad y la regularidad que tengas ya que a través de procesos bioquímicos el ejercicio despierta y acelera tu metabolismo lo que hace que consumas más energía